Vamos con la información porque le comento que la Comisión de Marina aprobó su segundo informe semestral de actividades y clausuró los trabajos correspondientes a la 65ª legislatura. El diputado Jaime Martínez, presidente de la Comisión, ofreció un balance de estos tres años de trabajos y llamó a la próxima legislatura a trabajar en las oportunidades que el mar ofrece. En verdad se aprobaron leyes las cuales le dan mayor certeza jurídica, sobre todo al actuar de Marina, también en la cuestión de combate a las drogas, también en cuestión de dar certeza jurídica a todos los que operan en la mar, en los puertos. México debería ser un país marítimo, tenemos 10 mil kilómetros de costa y 3 millones de kilómetros cuadrados de mares, cerca de 4 mil islas, islotes, arrecifes y por ello debemos ser un país marítimo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!